Va a ser un poco de... este podcast, ¿eh? Este podcast va a ser un poco asqueroso. Ya, no sé si la gente se irá por las colchadas que vamos a decir aquí. Hola a todos y bienvenidos a Perdidos por el Mapa, el podcast de locos por perderse. En el podcast de hoy vamos a hablar de una cosa que nos gusta mucho y que le damos mucha importancia cuando viajamos y es el tema de la gastronomía. Cuando vamos a algún país siempre nos encanta probar los platos más típicos y locales porque creemos que también es parte de la experiencia y de la cultura de ese país. Claro, es que viajar sin probar la gastronomía local, que es que no es viajar, ¿no? Entonces nosotros siempre que vamos a algún país pues nos aventuramos a probar en los restaurantes locales, en los mercados, nos damos un paseo en los mercadillos nocturnos, vemos que está comiendo la gente y si lo vemos con buena pinta pues nos la jugamos y probamos. Sí, aunque hay muchas veces que vemos cosas que, bueno, la verdad que no son muy apetecibles si pasamos de arriesgarnos a probar. Sí, sí, por no hablar de los típicos restaurantes que, claro, no tienen ni carta en inglés ni el personal habla inglés, luego tú coges el Google Translate y te da ahí unas traducciones dantescas que no tienen ningún sentido y vamos, no te queda otra que señalar con el dedo y pedir o como muchos si tienes un poco de suerte, tiran de las clásicas fotos de Google descargadas ahí de Google Imágenes, te las ponen que luego lo que te llega pues no tiene nada que ver con lo que tú has visto. Sí, pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde, a veces te llevas sorpresitas. Sí. No nos ha tocado ninguna así demasiado fea en restaurantes. Y si no, siempre está la clásica opción de pedir veggie que eso nunca falla, no te traen ahí ninguna rata frita ni nada. Dices, verduras y más o menos estás a salvo. Estás a salvo, sí. Bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a hablar de las comidas más raras, peculiares y también quizás un poco asquerosas del mundo. Sí, yo creo que vamos a empezar con... Un plato fuerte. Sí, vamos a empezar fuertecito. Bueno, a nosotros nos molan bastante los huevos en general, comemos bastante huevo y tal. En todas sus versiones, con patatas fritas, cocidos, revueltos. Tortilla de patatas, por supuesto. Además es plato internacional que se puede cocinar en cualquier país, porque he conseguido aceite de patatas y huevos los hay en todos lados. De hecho en Filipinas lo hicimos en un wok. Sí, sí, para mi cumple. Entonces vamos a empezar con uno relacionado con los huevos y es el balut, que no es nada más ni nada menos que un huevo de pato fertilizado con su embrión dentro y todo, ¿sabes? Completito, vamos, con proteínas, que se cuece, al igual que un huevo cocido tal cual, pero claro. Está el bicho dentro. Con la cosa ya crecidita, vaya. Y esto se considera una delicia, en especial en Filipinas, Camboya y otros países del sudeste asiático, que nos lo hemos encontrado por ahí. Sí, yo me acuerdo, de hecho, hablando del tema este de los huevos, que cuando estábamos en Camboya para visitar Angkor Wat íbamos a hacer unos bocadillos o llevar algo de comer. Entonces el día anterior de visitar Angkor Wat decidimos ir a dar una vuelta al mercado nocturno para ver si cogíamos algo de comer para el día siguiente y dijimos, va, ¿por qué no cogimos unos huevos cocidos? Los llevamos tal, que encima además están como con la cáscara y todo, que son muy cómodos de transportar y tal. Y menos mal que no los cogimos porque nos hubiéramos llevado una sorpresa al abrirlo y ver el patito dentro, ¿eh? Sí, pero ¿cómo fue que nos dimos cuenta? Yo creo que le preguntamos al tío, ¿no? Sí. Fuimos al chaval y le dijimos lo de, bueno, en plan, ¿qué son? ¿Huevos cocidos o algo así? No sé de qué preguntamos. Y creo que nos miró así un poco raro diciendo, esto nos va a molar. Y no sé cómo nos lo explicó, en plan, como que tenía, en plan, sí, pero claro, no hablaba muy bien inglés. Como que sí, que tiene no sé qué dentro. Y yo me acordé de esto, que ya lo habíamos oído, y dije, uf, va a ser la movida esta, huye y no mires atrás. Menos mal que no cogimos el huevo, porque yo llego a abrirlo y me llega a salir el pato allí y es que me muero del asco. O sea, me pongo a vomitar allí delante. Es que imagínate que tú apelas el huevo ese y de la que lo vas pelando te sale la cabecita del pato así. ¡Ay, por favor, qué asco! Con el pico. Y es en plan... Dios, es que sería, hubiera sido grotesco, ¿eh? ¡Qué horror! Porque bueno, si vas sabiendo lo que compraste ya... Sí, sí, a ver, si sabes lo que compraste y ya vas con la intención de comerte eso, pues no hay ninguna sorpresa. Pero es como surprise. Encima es como muy... O sea, está como muy bien visto y dicen que es afrodisíaco y todo, ¿verdad? Sí, sí, se supone que lo venden ahí en los puestos callejeros como... Bueno, además que debe tener proteínas, porque claro, ya el huevo en sí es una fuente muy buena de proteínas y más compuestos de vitaminas, etcétera, etcétera. Y claro, le metes que ya va con más sustancia adentro... ¡Qué horror! Pues debe ser eso, energía, vamos, mejor que un Actimel. Entonces, claro, para ellos debe ser la panacea, pero tú que vienes de tu mundo occidental y que no estás acostumbrado... De tu huevo de gallina clásico. Huevo, sí, sí, como mucho huevo de codorniz, pero vamos, que no estamos de ver esas cosas. Claro, para ellos es súper normal, pero a ti te chocaría un montón. O sea, yo no me atrevería a probarlo, ¿eh? O sea, sabiendo que... O sea, no, yo no me atrevería, ¿eh? Mira que somos de pruebas y muchas historias, pero esto me costaría. Uf, es que qué horror. Uf, no. Es que ya no sé, igual, bueno, una probadita tímida. Sí, no, tocando tímida, vengo un poco así... Bueno, y hablando... Y esto también lo vimos en Anda, en Filipinas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que tenían como en el mercado, estábamos esperando al autobús y vimos que estaban vendiendo huevos, y así que ya nos dijeron directamente balut. Y dije yo, ah, vale, ya... De hecho, balut significa como envuelto, claro. Sí, claro, ya te viene envuelto para llevar, no tienes que pedir que te lo metan en un tupper ni nada. No, qué asco. Claro, ya, bueno, ya íbamos sabiendo la que se avecinaba en cada sitio que te decían balut, ya sabías más o menos lo que era, entonces ya... Ya cancelabas directamente. Sí, yo igual, de hecho, creo que todos los huevos que iba por ahí... ¿Había algún sitio que vendían huevos normales? Bueno, cuando te lo meten en sopa y tal, pero... Sí, no, y había algún sitio de estos que estaban como macerados en soja... Sí, 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 pero ya se ve que es el huevo normal. Que es huevo normal, sí, no había sorpresa. Pero cuando veías un huevo así cerrado en cáscara y era en plan... Sorpresa. Yo creo que no... Que no, que no. Bueno, y hablando de huevos, también hemos descubierto los huevos centenarios, que llaman, que es un plato típico de China, y que lo consideran una delicia. Y está, atención al dato, está preservado el huevo, que puede ser de gallina, pato, codorniz... Lo preservan con cal viva, arcilla, cenizas y diversos minerales durante varios meses. Es el mejunjear tatáque, para enterrar los huevitos. Y claro, luego, el huevo este se va volviendo como oscuro, un poco asqueroso también, y se va poniendo de color marrón, tono verdoso, y desprende un aroma que huele a queso fuerte. Pero bueno, aunque a mí me gusta el queso fuerte, yo esto no lo como, ya te lo digo. Es que dice, sí, sí, no, y dice que se come como aperitivo. Porque estos sabores fuertes, normalmente te los sirven como integrados en otros platos, ¿no? Muchas veces, claro, o sea, tenemos como concepción de sabores así muy fuertes, pero es que normalmente no coges y te lo comes así. Te lo ponen como cachinos, pequeños, en tus platos, integrados, en cocidos, tal. Sí, pero tú no lo sabes. Y parece que se diluye mucho esos sabores, claro. Sí, pero tú no lo sabes. Si vas a coger un trozo así y te estalla ese sabor en la boca, que igual... No, no, pero es que en este caso se sirve así. Sí, sí. Es como cómetelo así, tal cual, ¿sabes? O sea, esto tiene que saber a muerte. Digo, cal viva, ¿eh? Macerado ahí durante meses. Pues se supone que los huevos... O sea, la cáscara de huevos es bastante porosa, ¿no? Claro, le pillará todo para adentro. Hombre, yo entiendo que no sea tóxico, porque si no ya... Los chinos, otra cosa no, pero con la medicina ancestral y todo esto, saben más o menos de lo que les sentaba mal y les sentaba bien. Bueno, yo de los chinos no me fío mucho, ¿eh? Porque la comida, o sea... Por lo que sea, ¿no? De lo que coman los chinos, yo por si acaso no... O sea, comen cosas muy asquerosas, tengo que dírtelo. No voy a hacer que chupes un pangolín y la alíes. Por ejemplo, qué asco, de verdad. Bueno, pues eso, qué tema de huevos que les molan. Y huevos raros. ¿Y de esto no nos encontramos? Sí, porque bueno, no llegamos a ir a China, pero... Y espero no encontrarlo. No sé, huevos... Yo me quedo con un huevo clásico de gallina, ya sea frito ahí. Ya sea frito. Pues yo creo que ahora vamos a un clásico, ¿no? Sí. Sobre todo sudeste asiático, aunque también lo hay en México y otros lados. Sí, en el zona de Sudamérica también existe. Que son los bichos fritos. Sí, en todas sus especies. Tarántulas, escorpiones, saltamontes, hormigas, de todo. O sea, aquí le dan de todo. Lo fríen y para adentro, como snack. Cualquier cosa que se arrastre por el suelo y tenga antenitas, lo fríen. Yo creo que esto, o sea, desde mi punto de vista, y nosotros no lo llegamos a probar en ningún país del sudeste asiático, pero yo creo que es un poco turistada en algunos sitios, porque tampoco los ves en los locales comprando muchos bichos. Bueno, sí que los vimos, ¿eh? Sí, me acuerdo que en Chanrai había una familia que se había llevado como una bolsa de gusanos que dices tú, bueno, como el que compra una bolsa de kikos, pues igual. Yo sí, yo lo veo eso, como un poco snack, tipo pipas, ¿no? En plan, bueno, me voy ahí picando mis hormiguitas o lo que sea. Yo creo que esto, o sea, no lo llegamos a probar, pero creo que podría darle un mordisquito tímido a ver que... Hombre, por ejemplo... Yo qué sé, por ejemplo, un escorpión, una brocheta de escorpión, tiene pinta de ser un poco ya más hardcore, ¿eh? O me da más asco las lombrices. Bueno, pero están crujientes, porque están fritas. Yo no sé, yo es como que probaría antes... Un saltamontes. Sí, no sé, una hormiguita de esas. Una hormiga culona, típicas de Colombia. Ojo, lato. Sí, pero yo qué sé, es como que una hormiguita o algo así, sí, hombre, si le tengo que dar un boca a un escorpión... Es que la tiene pinta de la cáscara a ser dura, ¿eh? O una tarántula. Hombre, igual tienes que pelarlo como una langosta, ¿no? No, no, solo muerdes y va todo para adentro, creo, ¿eh? ¿Con la cáscara? Es que está como frito. Bueno, no sé. Bueno, a ver, y la langosta está cocida y le quito la cáscara. O sea, no sé, me parece un poco hardcore comerte el escorpión con cáscara y todo, pero bueno, que no tengo ni idea porque nunca me lo he comido. O sea, igual es que sí que es así, tal cual. Sí, pero bueno, ya te digo que están como muy presentes y es bastante típico verlos, no es ninguna cosa extraña ni nada. Sí, además, o sea, yo creo que tampoco, o sea, está bien integrado. Se supone que no saben mucho a nada en concreto porque es lo que tiene la fritura, ¿no? Bueno, que al final estará... Que sabe todo igual. Claro, estará de la fritura de los mil aceites porque aquello debe estar de freír todo. Claro, claro, ya te sabe, da igual que frías grillos, que pollo, que... Da igual, pilla todo el mismo sabor. Que pescado, que te va a saber todo igual a fritanga, ¿sabes? Entonces, bueno, yo sinceramente lo probaría si volviera, pero sí que es verdad que... Bueno, tampoco, entre que no lo vimos tanto, como que no tomamos tantas oportunidades y cuando lo vimos no... Dices, mira, me apetece más unos noodles fritos ahí, un pasta ahí. Sí, no fue el momento, pero si me lo ponen ahí yo lo probaría. Sí, esto de aquí sería una cosa que podíamos probar. Sí, y creo que, no sé dónde fue, bueno, dónde es, que por ejemplo las hormigas también las daban como con chocolate y cosas así. Bueno, probamos unas hormigas en el trekking aquel de... Del Laos, que nos las dieran, que eran como hormigas... No, no eran hormigas, eran hormigas rojas, que eran como picantes, ¿te acuerdas? Pero era la hormiga... Pero no me acuerdo de probarla. Sí, 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 nos dio la del guía, nos cogió una hormiga y nos la dio así, en plan, toma la hormiga. O sea, estaba... Bueno, la mató en directo, ¿sabes? Y nos la dio, sí, sí. Y el capitán Huck, este también en Laos, nos diera a probar la hormiga aquella. Era una hormiga roja o algo de esto. Que es como para echarle spicy, ¿no? Sí, que era como picante, sí. Un picantillo. Pero estaba sin freír, estaba como más pura. Eso ya es vitamina directamente del prao, a tu boca. Y bueno, otro alimento que es muy peculiar y está muy presente en Tailandia, sobre todo, es el durian, que es una fruta. Y bueno, dirás tú, una fruta que tiene de especial, de raro. Sí, sí, Ani, con las frutas estamos a salvo, ¿eh? ¿Qué dices tú de las frutas? De dulcita, rica, sí. Fruta exótica, tropical. No me puede pasar nada malo. Bueno, pues la peculiaridad que tiene esta fruta es que cuando la abres... O sea, es como si fuera una... Tiene como una cáscara bastante como con pinchos, por decirlo de alguna manera, gordita. Entonces tú cuando la abres, sorpresa, huele a pedo. O sea, huele mal, muy mal. De hecho, está prohibido meterla en taxis, transportes urbanos... Sí, de lo curioso, ¿eh? Entrar en un hotel con ella porque apesta, o sea, apesta literal. Sí, mola mucho ir por Tailandia y que veas en las entradas de todos los hoteles, en plan, una foto del durian y así te ha echado el rollo prohibido. Sí, como prohibido, en plan, prohibido armas, pues prohibido durian. Prohibido oler mal. Huele a pedo, básicamente. Sí, pero, o sea, ¿cómo tiene que ser, eh? Para que esté prohibido en todos lados. O sea, que te compras así como una en el mercado o te la llevas para comer o lo que sea, te quieres meter a algún sitio y... Sí, sí, te prohíben entrar, o sea, no puedes entrar con el durian. Que dices, tú mira que nosotros probamos todas las fotos tropicales y, de hecho, a veces pruebas algunas que ni siquiera sabes lo que son o cómo se llaman, pero esta no la probamos tampoco. Somos un poco cagones, ¿eh? Ya, es que con las cosas así, asquerosillas, que huelen mal, a mí me cuesta, o sea, me costaría más probar cosas que apestan, que no huelen a nada, aunque parezca así un poco asquerosilla, si no huele mal, es como que ya te invita, o sea, pasas la primera barrera, que es el olor, que dices tú, si ya me apesta desde ahí a dos metros, es en plan, no, me invita a acercarme, mirarlo, decir, bueno, tal, lo pruebo un poco. Te estás apestando y dices tú, tío, quítamelo de delante, ¿no? Sí, es como que ya te revuelve de primeras, o sea, lo ves ahí y dices tú, ya esto no invita a comerlo, ¿eh? Que tampoco es un olor que revuelva el estómago como tal, sino, pero bueno, que huele así, como muy fuerte, ¿sabes? En plan, ve, no... No, no trunfo el durián tampoco, ¿eh? No, además es que, o sea, a veces que lo vimos se vende bastante carito, ¿eh? Sí, era cariñoso el precio. Pero respecto a otras frutas, vamos. Sí, sí, era cariñoso. Yo me acuerdo que encima, como por dentro lo van sacando como a cachitos, te venden como un trozo, y te lo meten ahí en una bandeja con tres kilos de plástico, como no, en el sueste asiático, y no me acuerdo el precio, pero era caro, no estaba nada barato. Sí, no, pues igual era fácil la bandejita, me... ¿Quieres sonar que cerca de los 10 pavos, eh? Bueno, claro, depende del cachín que te paga, ¿no? Claro, porque va el peso. Pero me parece que así, porque el interior te salen como dos churritos o cachinos, ¿sabes? Sí, podemos... Como muy hueco, pero... O sea, hay mucha piel, mucha cáscara, digamos, y dentro tiene como... Bueno, lo podéis ver aquí en la foto que os vamos a dejar. Como la carne, en una especie de forma de churro barra, y claro, te ponen un par de esos en una bandejita, y igual yo me acuerdo que sí que costaría cerca de 7, 8, 10 euros, una cosa así, y dices tú, a ver... Sí, que para los precios que se manejan allí... Y dices igual, ni siquiera te dan un cachín pequeñín para probarlo. Y dices tú, me compro esto, 10 euros, un tronchaco, le doy un bocado, me da asco... Vómito allí. Y claro... Yo me acuerdo que, mira, se parece físicamente un poco jackfruit, que lo probamos, y ese chico estaba muy rico, que sabía los melones estos de chicles, estaba muy bueno. Sí, molaba mucho el jackfruit. Estaba muy rico. Sí, es verdad, porque el color también es así amarillito... Y es un poco el mismo concepto, es como una fruta que le quitas la casca y adentro salen como los cachitos amarillos. Sí, además, yo al principio con el jackfruit pensaba que eran como pimientos amarillos pequeñitos, ¿no ves que parece un poco pimiento? Sí, porque van saliendo como cachos así sueltos, con una forma así un poco peculiar, pero estaba muy rico. Sabe a melones estos de chicle. Muy bueno, recomendable, ¿eh? Probarlo ese. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente, que no es nada más y nada menos que roedores. Sobre todo esto es popular en el país de Laos, que también lo estuvimos recorriendo y lo vimos con estos propios osos. Sí, de hecho, en un mercado en Luan Pravá tenía unas buenas estacas de roedores ahí así, puestos fritos bien ricos. Sí, preparados ya para el consumo. Sí, sí. Que de hecho vamos a dejar una foto por aquí, que es nuestra, para que lo veáis, que tenía una pinta de estar un poco... Bueno, un poco duros. Bueno, es que ya se dice que los laosianos comen todo lo que tiene cuatro patas, excepto las mesas, ¿no? Sí. Entonces, sí, es que les molaba poner cosas en brochetas, estaca, a la parrilla, un poco de brasa... Y luego si es un poquitín de salsa y ale. Hombre, es que hay que aderezar con salsa, ¿no? Arreando. Pero bueno, yo creo que serán más bien ratones de campo, porque como cojas una rata de Van Gogh te puedes morir del asco, ¿eh? Bueno, pues tengo por aquí apuntado que le dan un poco a todo, ¿eh? Sí. En plan ardillas, ratones de campo, castores... Buah. Ratones en general, los almizcleros y la que es la estrella, la que más comen, es un ratón ruedor local que se llama Can Joe, que es un ratón de bigotes largos, unas patinas cortas y la cola tupida. Uf, bueno. No sé si te ha parecido apetitoso así con mi descripción. Pues no, no mucho, la verdad que como que no. Sí, y esto sí que es algo que digo, o sea, sobre todo si es otra como un ratón todavía, pero una rata no me la como ni de coña, ¿sabes? Un aguarón de esos, por Dios. Dios, es que es como lo que más asco te puede dar. Como la que te pasó en el pie por el filipino. Uf, ya, vaya asquete, ¿eh? Joder. Ay, Dios. Qué asco, de verdad. Sí, no, no, ya serían cosas que... es que murciélagos o palomas o... Es que eso puede tener 300.000 enfermedades, ¿eh? Claro, que son más carroñeras, que comen toda la basurilla o cosas así, es como... no sé, ¿no? Es igual que, por ejemplo, las palomas también en Egipto, es que no me apetece probar una paloma, es que a saber lo que tiene eso de enfermedades. Bueno, es que en Egipto igual, bueno, espero que no sean palomas que andan por ahí. Pero no lo sabes. Por encima con la basura que hay en Egipto, yo supongo que sí. Las tendrán criadas y... Que sean criadas, ya. Es como aquí que te comes una gallina y literalmente, claro, no, son gallinas salvajes. Son gallinas que las alimentan, que tampoco sabes con qué, muchas, porque ya sabes que le damos de todo. Y dices tú, bueno, pero por lo menos sabes que no han comido basura de, no sé, plástico o cosas chungas y... Es que, por ejemplo, una rata de Bangkok puede estar más contaminada que, vamos, yo qué sé. Digo yo que eso no lo comas, ratas de Bangkok. No sé, yo qué sé. Digo que me da mucho asco. Es que a mí estos bichos no me dan nada de confianza. A ver, lo bueno de laos es que... Hombre... Es todo campo, ¿no? Sí, es muy... Entonces digo yo que las... O sea, no hay ciudades grandes. Lo más grande es Vientián, que... Y tampoco es que sea... Tiene muchos habitantes. O sea, se siente pueblo casi, Vientián. Y claro, bueno, al final esto que lo comerán por los pueblos, por las zonas más rurales, pues son los ratones del campo y tal. No sé, yo esos bichos prefiero no comerlos. Y lagartos. Comió mi padre. Si me está escuchando, estará orgulloso de que menciones esto. De que menciones estos datos. Que lo sepa todo el mundo. Bueno, a ver, cuando no hay comida hay que tirar con lo que se encuentra, ¿no? Y bueno, hablando de bichos, también comían mucho las patas de gallina, lo que es la pata solo. Las tenían ahí como en brochetas, pero esto no solo en Laos, ¿eh? Los vimos en muchas partes del sudeste asiático, en Filipinas también. Y lo que hacen es poner las patas ahí en la barbacoa y les echan como una salsina así, supongo que agredulce, barbacoa, lo que sea, y luego eso a chupetear ahí y ya sé. Sí, esto molaba mucho porque la primera vez que lo vimos... Nos llamó mucho la atención, ¿eh? What the fuck, ¿sabes? De hecho, había sitios en los que tenían como distintos tipos de patas, ¿no te acuerdas? Así como por categorías. ¿Tenían variedades de patas, sí? Sí, sí, sí. Vaya, yo me acuerdo de la típica... Las tenían más amarillas, más rositas, más grandes, más pequeñas. Ah, bueno, igual es el pan de la salsa, ¿no? No, 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 no. O sea, tenían como las patas en crudo y luego te las cogías. Tú le decías, mira, quiero dos de aquellas y dos de aquellas. Si te las ponían ahí en la barbacoa y luego te las llevabas te cago ahí. Es verdad que había sitios que lo tenían así como crudito. Pero era un puesto solo con patas, de distintos tipos y colores y sabores. Especialidad en patas de gallina. Tú le decías, tu pata, tu salsa y tenías el tendempié hecho. Además, es que las patas estas de las gallinas de allí, no son como las gallinas que están más común de ver en España, que son así como más gorditas, con las patinas más cortas. Son como muy delgadinas, esbeltas. Claro, la mitad de la gallina es pata, entonces dices tú, bueno, pues habrá que aprovechar, ¿no? Sí, porque tampoco tienen mucha carne. Porque cuando pedías, por ejemplo, algo con pollo, eran unos cachinos súper pequeños. Es que digo, esas pitas están pasando hambre. O sea, están muy delgadinas. Y las patas estas, digo yo, que serán para chupetearlas. Sí, porque, o sea, bueno, mucho puedes comer el cartílago, pero yo creo que es chupetear con la salsa. Es como morder así un regaliz y tal, que no te acabas de comer mucho, pero te entretiene, ¿no? En modo snack. Sí, como si comieras un apio, pero es una pata de gallina. Una pata de pita. Pues también me dijeron que antes en España que era relativamente normal comerlas, ¿eh? Como que se aprovechaba más, ¿sabes? En plan, que las echabas así... Hombre, es lo mítico para echar también, para darle sabor al caldo, ¿no? Sí, luego las chupetabas un poco y bueno, y las tiras para el perro o para lo que sea. Bueno, pues eso, patas de pita, que si queréis probarlas, muchos sabores, muchas salsas, es una opción también. Bueno, y vamos con una opción para los que nos gusta el café, que tampoco estamos a salvo. Y es el café Kopi Luwak, típico de Indonesia. Este café, básicamente, son coger los granos de café y se los dan de comer a una civeta, que bueno, es una especie de... Como adreja, o vino así... Sí, algo similar, como adrejilla, o un... Un bicho así pequeñito, peludo... Sí, bueno, pues se lo dan de comer y hacen dos en uno, pues la civeta se alimenta y luego cuando pone sus deposiciones, como no puede digerir bien esos granos de café, se supone que cogen como los... como que se aderezan, ¿no? Con la digestión, con los jugos y tal, y los recogen de sus heces... Vaya trabajo, o sea, pobre del que tenga que hacer eso, porque es que se pone a examinar las heces sacando los granos del arroz, digo del arroz madre, del café, y... o sea, pobre de ese señor, ¿eh? Y te imaginas el anuncio de trabajo en Infojobs. ¡Se busca, hombre! Recogedor de granos de café... De cacas. Entre cacas, de civeta. Bueno, también te digo que ese café es de los cafés más caros del mundo, claro. Sí, sí, que es lo curioso, ¿eh? Con el proceso que tiene, yo nunca lo probé ese café, pero ya puede estar bueno, porque con todo el proceso que tiene, la mano de obra y todo, o sea... Que igual por eso también el precio. Sí, sí. ¿Sabes? Porque a veces no es sin más que sea tope gama, sino pues claro, lleva un trabajo, una elaboración extra que te aumenta mucho el precio. No sé... no he visto catadores expertos de café, baristas, y han dicho que es mejor o peor, pero vamos, que se cotiza a 300 euros el kilo, ¿no? Más o menos, este café de civeta. El copiluac. Y lo hemos visto en venta. Debe haber como variedades. Sí. En plan, mejor y peor, porque sí que lo hemos visto más barato. Hombre, supongo que también dependerá del tipo de grano que le metas de primero a la civeta, ¿sabes? Es que igual es un café mejor o peor, claro, entonces igual también eso influye a la hora de tal, no por el tema de la, luego de la extracción del grano, igual es por el grano de por sí. Sí, puede ser, también es verdad, claro, porque si das un grano... Más perronero. Perronero, estás ahí perdiendo... Estás perdiendo dinero. Ya que haces todo eso, hazlo, mete un café bueno. Mete un café bueno, joder, y cóbralo bien. Voy a aprovechar a que cojáis aliento y... Y hacer una pausa después de este listado de platos. Sí, sí, a ver si os bajan un poco las náuseas, espero que no os esté dando mucho asquete. A ver, estos últimos han sido un poco más light, aunque ahora vienen un par de fuertecillos. Pero antes, solo comentaros que si os está pareciendo entretenido, si os estáis riendo, si os estáis molando, pues que le deis like, que os suscribáis para enteraros de los próximos episodios que vayamos sacando. Así también nos dais soporte y nos podéis dejar cinco estrellas en Apple Podcast, en Evox y, bueno, vosotros ya sabéis, ¿no? Y además, si queréis dejarnos un comentario, pues diciendo, pues yo probé esta gochada en tal sitio. No, o que nos recomienden también gochadas de otros países o platos típicos que no sean gochadas, en plan, tenéis que probar esto. Sí, no hace falta que dé asco, también valen cosas que estén buenas. Y que sean normales. Y que sean normales de otros países, que hayáis probado y dices, ¡buah, esto mola mucho! O esto me llama mucho la atención. Pues si nos queréis dejar ahí un comento. También podemos hacer luego otro podcast de platos normales, que no sean tan extraños o raros o asquerosos de países que hemos estado. Sí, comentando un poco más sobre gastronomía más normal, ¿no? Sí, platos típicos locales de algún país. Que igual sea más apetecible. Sí. Que demos ganas de verdad a la gente... De ir a probarlo. De que vayan al país y decir, vale, quiero probar esto. No decir, vale, ya no voy a ir porque no me quiero encontrar con estas cosas. Unas de las asquerosidades. Bueno, vamos a continuar con el haukar, creo que se pronuncia. No tengo yo aquí el islandés muy fresco. El C1 de islandés, Eri, que te sacaste. Sí, sí, no, no, no está... Bueno, ¿tú sabes cómo se pronuncia? Haukar, haukar. Creo que la A con acento así es como au. Bueno, la cuestión... Pero cada H no me acuerdo. Pero es algo tipo haukar o algo así. Bueno, pues esto de aquí es un plato muy típico de la cocina islandesa. Y consiste básicamente en carne de tiburón peregrino o tiburón de Groenlandia curado. Entonces, preparan esto... No sé muy bien cómo lo preparan, pero la cuestión... Nada es... Lo dejan ahí como secar, ¿no? No, es como medio fermentado. Me parece que lo entierran con alguna historia, creo. En plan, que no está cocinado, vaya. Es como crudo, lo que pasa es que se fermenta el sol o lo dejan ahí un tiempo. Sí, porque aquí ponen que también tiene un fuerte olor, incluso para los islandeses acostumbrados, y también dice que puede recordar al amoníaco. Ojito al dato, porque comer esto no creo que sea muy apetecible. Tienes que tener un buen estómago para que te apetezca comer esto tan fuerte. Sí, yo que viví en Islandia, y esto lo comenté ya con gente. Oye, lo del tiburón y tal, que lo vi en el supermercado, lo venden. Sí, es verdad, yo también lo vi en tarros así, y lo ves como un poco turbio el tarro. A ver, es comestible. O sea, no es algo de me lo meto a la boca y lo he hecho. Pero sí que es verdad que lo hueles así súper fuerte, y ellos esto lo suelen comer normalmente en celebraciones, en Navidad y cosas así, en situaciones especiales, y lo acompañan con un licor típico de Islandia que se llama el Brenivin, que no deja de ser el típico aguardiente orujo del país, ¿no? Vamos, para que te salga el estómago calentito, ¿eh? No, no, es que básicamente es que te metes el cacho de tiburón en la boca, y claro, te pegas el chupitazo para matar todo, en plan, bueno, que no me sepa nada por lo menos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y para bajarlo, pues no sé de qué viene esto. Supongo que en su día, es que también la gastronomía de Islandia es un poco así, en su día, pues, claro, no tiene muchos recursos, había lo que había, que tiraban de carnes ovejas secas y pescados secos, de lo que había, y no es que tengan una gastronomía típica, muy rica en elaboraciones culinarias. Entonces, bueno, pues lo que... ¿Tú lo probaste? ¿Lo llegaste a probar? No, porque también era bastante, bueno, en Islandia todo es caro, lo vi ahí bastante cariñosete, y era en plan, bueno, yo probaría un cachín, pero es que es lo mismo que estamos hablando, que igual pago 15-20 euros por un terrín así, me como un bocado, y ahí queda, porque es que no me lo voy a comer. Yo creo que también, igual si lo sacas del líquido en el que viene, igual también pierde un poco de sabor, porque eso... Tampoco venía mucho el líquido, o sea, sí que está... Tiene un poco de... Tiene un poco de juguillo. Claro, porque no es pescado seco, es pescado macerado. Sí, bueno, no sé. Pero bueno, que vamos, que son cosas típicas del sitio, o sea, se come, vaya, pero como que no invita de primeras. Bueno, a ver, en Islandia es que tienen cosillas así un poco asquerosetas, en general. Por ejemplo, la cabeza de oveja se come también hervida. En plan, te ponen la cabeza sin el plato plof, o sea... Es que ahí, bueno, la oveja es el animal... Sí, por excelencia. Por excelencia, del que más se come y se alimenta a la gente y eso, tienen ovejas ahí a saco, y claro, las preparan de todas las formas posibles y aprovechan todo, es como casi el cerdo de ahí, ¿sabes? Lo aprovechan absolutamente cada parte. Y los platos típicos también, eso, de festividad, celebración, que ahora no me sale el nombre, pero es como un plato lleno de distintos... Bueno, no encurtidos, ¿cómo se dice? Sí, bueno, carne seca, embutida y cosas así de la oveja. Y también, eso, se pone en el propio plato la cabeza de la oveja hervida ahí, que, no sé, comerán lo que pillen de ahí, no sé. ¡Qué asco! Bueno, sí, los irlandeses no les va mal, ¿eh? Y comen eso. Igual hay que empezar. Sí, no, no, no. Y bueno, vamos a comentar algo también similar, ¿no? Sí, un poco de relación, sí. Que es el... Bueno, esto sí que no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero es algo tipo surströming. Esto es de Suecia, ¿no? Sí. Era como más típico de Suecia. Y bueno, básicamente esto es algo muy parecido, pero en vez de ser tiburón, son arenques del Báltico fermentados. Muy ricos también, ¿eh? Con un sabor bien potente, bien intenso. Y esto es muy gracioso, porque hace un tiempo, ya no me acuerdo, igual unos años, esto lo venden en latas, ¿no? Y se hizo como medio viral cuando se llevaba todo esto de los challenges y tal. ¿Abrir la lata? Sí, no abrirla. Sí, bueno, todo el proceso de te compro la lata y me tengo que abrirla y comerlo. Y es que hay un montón de vídeos por ahí de gente como abriendo la lata y según clavan el abrelatas y se abre un poco y empiezan a darle esas arcadas. Que es que te partes con la gente en plan... O sea, completamente fuera de... Ya rollo, perdiste el challenge ya solo con abrirla lata como para intentar comerlo. Es toda una experiencia comer los arenques estos. Que luego vimos cómo se come, de verdad, o sea, por un sueco. Y parecía que lo tenía más controlada la técnica. Claro, es que la gente, literal, que los que vi intentar comerlo era cogían el arenque entero y se lo intentaba meter en la boca. Y es lo que expliqué antes. Muchas veces estas comidas no se comen así, tal cual. En plan, venga, me meto todo para adelante, tal cual. Claro, el paisano este, lo primero ya es que se iba, tenía un jardín, se iba a tomar por saco, a abrir la latita esta... Para que no saliera el olor en casa y te dejara la cocina hecho un cuadro. Que creo que un truco que había para abrirla era como abrirla debajo del agua. Porque claro, no te sale el olor. Entonces tú lo metes como en un balde con agua, la abres, no te sale ahí bomba afetida para arriba, sacas el arenque este y ya te vas con uno. Te dejas todo para allá para que no te huela. Y te vas con uno al plato, lo tienes que limpiar, le tienes que sacar las espinas y los intestinos y todo. Cogen solo la carne y el pavo este, por ejemplo, lo metía en una especie de brap o rollito con más cosas, con patata cocida y unos encurtidos. Entonces claro, como tiene un sabor fuerte, pero son cachitos pequeños dentro de un brap con más cosas, pues te sabe pescado. Sí, está integrado dentro del plato, no sé cómo hay un cacho que sabe a muerte. Claro, es que influye mucho la forma en la que se comen estas cosas. Entonces también hay que informarse cuando pruebas historias de estas que a veces no es pa' tanto, pero claro, tú vas a comerlo como un burrico, ¿sabes? Sí, porque tampoco sabes y si no te lo explican, pues no es un poco normal, pero bueno. Pero de ahí también está la gracia de eso, de que esto es cultura. O sea, la comida, la gastronomía típica es cultura, porque hay platos así que tienen como un ritual, un proceso, ¿no? Y eso también es lo que mola aprenderlo y sobre todo cuando te lo enseña alguien local y tal. Sí, alguien local de allí, que dices, tú vives la experiencia de verdad. A ti te dicen, puedo comer pescado, haré en qué es fermentado. Sí, claro, dices, ni de coña, ¿sabes? Pero claro, luego tú estás ahí y dices, mira, tal, no sé qué es esto. Y te lo ponen así y te lo meten en el brap y te lo da. Igual hasta te gusta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, ha que darle una oportunidad en verdad a las cosas. Lo que pasa es que, bueno, algunas no son muy apetecibles de primeras y es como que ya hay una barrera. Claro que no, a ti te dicen esto, en plan, pescado fermentado, pesos de mono, cosas así, y dices tú, no. Sí, como que ya no te invita. También es que no estás acostumbrado a comerlo en tu país, entonces claro, ya te choca de primeras. Pero bueno, a veces hay que también un poco liberar esas cosas, intentar probar cosas nuevas, aunque sea probar. No te digo que te comas un plato ahí de... Es que en España también se comen cosas así. Hombre, se comen callos, por ejemplo. Callos, que no dejan ser estómago de la vaca. O manitas de cerdo, o sea, en verdad, dices tú mirada. Y caracoles, y ¿cómo se llama? Los del mar, que siempre se me olvida. Los vígaros. Vígaros, eso. Vígaros, que no dejan de ser caracoles de mar, se comen mucho en el norte. O los oricios, que son también los erizos de mar. Que, claro, te ve uno de Tailandia que come escorpiones y ratas fritas. Sacar un erizo de mar y comértelo de dentro, igual le dan arcadas a él. Sí, es que al final es eso, que no estás acostumbrado a comer esas cosas. Pero bueno, ellos lo ven normal. Así que yo creo que es todo cuestión de la perspectiva y de tu cultura y tal. Y luego también abrir la mente y cambiar un poco el chip. Pero bueno. Bueno, vamos a continuar. Que esto de aquí promete. Que hay hambre, ¿no? Y luego es que me están dando ganas de comer. Sí, sí, ¿eh? Pues mira, tienes que probar la sopa de ojo de oveja. Atención al dato, señores. Con este calorcito yo creo que apetece. Se la servirán fría, ¿no? Esto de aquí es típico de Mongolia, que es uno de los platos más populares del país y también tiene la ventaja de que es antirresaca. Es decir, si te sales ahí a hacerte una buena fiesta y al día siguiente estás que no puedes con la vida, te tomas una sopina de estas y quedas como nuevo. Esto para los conciertos de ahora que hay mucho fest y tal durante el verano. Pues te puedes preparar. Además, es bastante sencilla de elaborar porque es simplemente una mezcla de vinagre, un jugo de tomate y conseguir unos ojos de oveja para ir a mezclar bien. Sí, que puede ser lo que más te cueste, pero nada, eso en cualquier supermercado, ¿no? Además, nada, te lo preparas, te lo llevas en tu botellita para el festi. Y ya está, se lo resaca. Y a la mañana siguiente como una rosa para seguir, ¿eh? Bueno, no sé. Terrible. Bueno, pues... Bueno, es que en Mongolia yo creo que también comen bastante carne. No, pero es que esto no es carne. O sea, es como la sangre, ¿no? Con el ojo ahí. El ojo, sí, sí, el ojo flotando. Hay fotos en Google que... Pero es que... ¿Te acuerdas que yo en Laos probé algo similar? Es verdad, que yo no lo probé. Que yo comí sangre de pato, tal cual. Es verdad. Pongamos en contexto a la gente. Fuimos a hacer un trekking a una aldea en Laos, una aldea rural. Era un trekking por la selva y tú llegabas a la aldea y nos quedábamos a dormir allí. Entonces el guía, donde la familia donde nos quedamos, nos prepararon un plato típico de allí que se llamaba lab, que es como una especie de... Es que lo que mola de esto es que estábamos dando un paseo antes de la cena y veíamos como una familia cogía un pato y que le iban a sacrificar ahí. Y dijimos, esto es la cena. Y efectivamente, era la cena. Y continúa. Entonces, bueno, lo que estaba comentando es que el plato típico este se llama lab y es como una mezcla de... O sea, bueno, es una carne picada, puede ser... Es como una ensalada, pero con carne. Sí, con carne. Y puede ser la... Creo que la típica era de cordero, ¿no? Bueno, puede ser de cordero, de pollo... O sea, hay de varias cosas. Y luego eso, pues le echaban como... Un poco de pepino, unas especias, tal... Y era en formato ensalada. Y la verdad que estaba rica. Sí. Bueno, pues aquí nos la hicieron con un pato fresco que ese pato estaba del momento. Vamos, que lo mataron ahí casi indirecto. Sí, sí, vamos. O sea, comida más fresca pocas veces, ¿eh? Y lo comieron casi indirecto. Entonces, nos prepararon eso, nos prepararon más cosas y tal y nos dieron para probar sangre de pato. O sea, nos pusieron ahí, el pato lo mataron, hicieron el lab por una parte y luego... Y aparte ellos aprovechan cuando te sangran el pato, lo cocinan o lo que sea, que hacen otros platos aparte. Y un plato era literalmente la sangre, que no sé si la habían metido con algo, porque había cogido ya cierta textura coagulada, ¿sabes? Y lo comían así, tal cual, frío. Y nos vinieron con ello y dice, ¿alguien quiere probar? Y me acuerdo que éramos ocho a la mesa, algo así. No se atrevió nadie. Y dije yo, pues yo lo pruebo, ya que estamos, es lo que digo. Si a mí me lo pones ahí... O sea, yo si lo tengo que pedir en un restaurante, igual no lo pido, porque digo, lo voy a probar y no me lo voy a comer, ¿sabes? Sí, porque a lo mejor no te gusta. No me gusta tirar comida. Y sé que no, tal. Pero a mí me vienes con la cosa, en plan, ¿quieres probar un cacho? Yo generalmente, el 99% de las veces, voy a decir, venga, lo pruebo. Entonces, claro, me vinieron con una cucharada, lo probé. ¿Y? ¿Qué tal? Yo no lo probé, yo no me atreví. Bueno, a ver, nosotros estamos un poco de comer sangre, porque... Bueno, al final comes morcilla. No sabe igual. Tampoco es que me flipase. Pero sabor, textura... Tenía un poco de sabor así a sangre gelatina, y tal. Y lo que perdí un poco era igual por estar frío, que no invitaba mucho. No sé. Encima también hacía frío, porque era noche. No me dio asco, ni me dio arcada, ni nada, pero en plan, pues tampoco me... Uno debes a comerte un plato ahí de sopa de sangre. No, no, no me invita a meterme un plato de esto, ¿sabes? Bueno, pues lo de esto de aquí de Mongolia será un poco similar, lo que pasa es que al final tendrá un poco de gusto a tomate y será un poco distinta. Y un poco de gusto a ojo de oveja, ¿no? También. Y bueno, para acabar... Vamos a la última. Ya esta es para cuando acabas de comer y te quieres tomar un digestivo, ¿no? Para hacer la digestión... Pues un chupito de esto está bien, porque bueno... Pues un chupito de nada más y nada menos de vino de rata. Me seguimos con los roedores. Y como no, es de China también. Vino de ratón, realmente, ¿no? Dicen que sea rata, ¿no? Y esto se prepara, básicamente, con una botella de vino en la que se ahogan y fermentan durante un año una familia de ratones. No sé si tienen que ser familia de verdad o pueden ser conocidos solo, pero vamos, que según dicen, no tiene mucho olor, pero que el sabor que, bueno, que no es muy allá. O sea, aunque los chinos lo toman como tónico para algunas enfermedades, tipo hígado, piel, asma, etcétera, que yo creo que esto viene otra vez de... De la medicina tradicional o algo de esto, seguro. Sí, medicina tradicional china, que les gustan mucho estas gochadas, que no sabemos hasta qué punto son efectivas, seguramente no mucho. Bueno, pueden tener cierta parte de... Sí, pero yo creo que hay ciertas tonterías que como tipo cuerno de rinoceronte rayado, cosas así que dices tú, a ver, estás matando rinocerontes para quitarles el cuerno porque valen no sé cuántos miles de dólares en el mercado negro y te estás cargando animales en peligro de extinción por la tontería esta que no vale para nada. Y aunque cure un poco, te mejore un poco algo... Vete al médico. Sí, no es que cure el cáncer ni el Alzheimer, ¿sabes? Vete al médico, chaval. No, al médico van, pero al tradicional. Sí, pero al médico normal, no al tradicional. O sea, que yo... Seguramente haya cosas de la medicina tradicional china que sean probadas... Sí, hombre, yo creo que en parte que sí que habrá... Durante milenios, si digas tú, vale, tienen cierta cosa, pero bueno, que usar... O sea, me parece mal cuando pasan estas cosas, ¿no? Sí. Y sobre todo esos animales que están en peligro de extinción que al final te los cargas para nada, entre comillas. Pero bueno, chupito de vinula... Después de comer, después de tu sopa de oveja y tu ratón... Vamos, tengo ya la barriga y su estómago que encantando. Y tu huevito imperial... ¡Oh! ¡Qué asco, por favor! No. Se podría hacer una... Una buena ensalada campera, ¿eh? Con todo eso. Yo creo que de todo lo que dijimos, me podría comer una brocheta de algún bicho frito, alguna movida de estas... O el café de... El café lo podía tomar también, aunque no pensando mucho que pasó por todo el sistema digestivo de una comadreja. Y bueno, el jackfruit, yo creo que... Tengo perdón, el durian, yo creo que lo podía también probar. Porque al final es una fruta, no me... O sea, aunque huela mal, pues no... Otra respiración y me lo pruebo. No, yo sigo diciendo, el jauca, el tiburón fermentado y los arencas fermentados. Sí, eso, bueno. Si me lo dan... De hecho, la arenca hasta me fío más y me lo dan así como ve al señor este... Preparado en un brap. Yo creo que es bastante... Sí, factible y comestible. O sea, yo le daba un bocado fijo, vamos. Igual está más o mola. Pero bueno, yo hay cosas que no me atrevería a probar, o sea, porque me da mucho asco ya de por sí. Y es que si ya tengo ganas de vomitar mientras estoy viendo el plato ahí o sabiendo ya lo que va a ser, pues como que no... O sea, no voy a poder comérmelo. ¿Seguro? Seguro. De por cien. ¿Y si metemos unos euros por el medio? A ver, si ya estamos hablando de dinero, pues no se sabe, ¿no? Pero depende de la cantidad. Ah, bueno. Depende del challenge de cuánto sea. El challenge. Hacemos un challenge de esos de comer arencas fermentados. Venga, para el siguiente videopodcast hacemos uno aquí. Conseguimos una lata de estas y hacemos aquí en directo... No, no digas eso que luego lo hay que hacer. Bueno, igual es jodido conseguirlas aquí, entonces igual nos liberamos por eso. Bueno, yo creo que con esto ya os hemos metido bastante hambre por hoy, ¿no? Sí, yo creo que ya hay una buena lista de alimentos y de platos típicos para probar cuando viajéis por ahí. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta el próximo episodio y recordar que nos podéis seguir también en Instagram, en arroba locosporperderse por... Es una X, o sea, se escribe con X, locosporperderse y ahí, bueno, subimos más cositas en nuestro día a día, en nuestros viajes y también nos podéis mandar mensajinos por ahí, por Instagram, si nos queréis mandar cualquier cosa, preguntarnos algo para que lo comentamos en el podcast y nada, pues hasta el próximo episodio, ¿no? Hasta la próxima semana. Venga, hasta luego. Hasta luego. Quitad ahí antes de que acabes como una rata churruscada. Como una rata churruscada. ¿Por qué? ¡Madre, qué calor!